Abajo la política de Andamina, abajo, Guadipampa unido, jamás será vencido, Guadipampa unido, jamás será vencido. Presidente, va a declarar. Señor Presidente, ¿qué es lo que ha pasado hoy día en esta mesa de diálogo? Gracias por estar acá, señor periodistas. Acá estamos con toda la Comisión de la Comunidad Campesina de Guadipampa. Nosotros hemos asistido a la reunión a la cual ha dirigido la carta que hemos tenido, tanto en el Ministerio de Energía de Minas y la Compañía Minera Antamina. Nosotros que hemos pedido, con el respeto que la carta que ha dirigido, nosotros que hemos venido a respetar la carta. Hoy día hemos asistido al pueblo de Guadipampa para dialogar con la representación de la Antamina y con la representación del Ministerio de Energía de Minas. Pero no han estado asistidos, solamente que han asistido sus últimos funcionarios, nada más que hemos derrotado, con la carta que hemos dirigido. Nosotros que hemos dirigido, tanto en la Antamina, tanto en el Ministerio, para que hagan presentes los funcionarios de Ingeniero Abraham Chabán y también parte del Ministerio de Energía de Minas, que hagan presencia de Trigoso. Ese ha sido el señor periodista, pero nosotros, tajantemente, que hemos venido a dialogar y a conversar con ellos, sobre cada nuestro, por la responsabilidad social que hemos firmado en el año 2010 y por el camino de herradura de Tucuch, porque ha habido cierre de pase de Tucuch, que tenemos nuestras bajadas, alpacas, vacuos, en nuestra bajada de Huamanín, Uchpajanca. Pero ahorita se ha cerrado nuestro camino de herradura y también por la indemnización de nuestro territorio que hemos vendido en el año 1998, 2.205 hectáreas. Hasta la fecha no nos está cumpliendo, nos engañan, nos atropellan, nos maltratan al pueblo de Guaripampa. Señor periodista, estamos presentes acá toda la población en general. Y nuestra indemnización nunca nos hemos recibido. Estamos atropellados, señor periodista, estamos acá conjuntamente con nuestra población y acá es nuestra comisión y acá solamente que ha venido a engañarnos y palabriarnos. Y nosotros no permitimos a esas personas, tanto de Dante Maldonado y también al señor, aparte de Antamina, que no aceptamos a David Guerrero, Andrés Ciepes, el doctor Picone, ellos solamente que ha venido desde el año 2008, desde octubre ya. Hasta la fecha ya tenemos varias reuniones, pero no ha habido resuelto, no ha resolvido con la compañía Antamina, con la comunidad campesina de Guaripampa, señor periodista. ¿Se sienten burlados, mecidos por esta empresa al no poder atender sus pedidos? Sí, no nos quieren atender, nos quieren pasear, nos dicen que en 2020 todavía hablábamos a ver cuál es su necesidad de Guaripampa, ahorita no tenemos presupuesto, nos dicen, pero nosotros estamos con influencia de la compañía minera Antamina y nosotros que hemos venido año 1998, 2.250 hectáreas. Y también nuestro camino de heredura que ha cerrado, acá de Pase, Tukuch, Huacacocha, Uxpajanca, Ayax, Ayax, Guaripampa y Guamanín. Pero ahorita no tenemos la Pase, se han cerrado nuestros caminos centrales y tenemos ahí nuestros majadas que tenemos al Pacuno y también vacunos, que tenemos nosotros, le esperábamos que haga una atención con el señor Abraham Chabón, que haga un diálogo. Nos estamos aptos de dialogar con el señor Abraham Chabón y que se interviene parte del Ministerio de Energía Minas, señor Trigoso. Ese es el señor periodista. Se sabe que las operaciones de la minera Antamina se están trasladando hacia la región Huánico. ¿Cree que les siga meciendo diciendo 2020 para desentenderse ya de ustedes con su responsabilidad social y otros compromisos que tiene con la comunidad? No, hasta la fecha de nosotros no nos está cumpliendo, nos engaña con las pequeñas cosas, nunca no nos quiere cumplir con la convenio que tenemos año 2010. Y hasta la fecha, la parte de la maquinaria, ninguna bicicleta no trabaja en la compañía minera Antamina desde que hemos vendido nuestro territorio. Ya durante 20 años que está funcionando, explotando la compañía minera Antamina, pero la comunidad campesina no está prestando servicio a ninguna máquina, ni siquiera en una bicicleta no está dando la prestación de servicio. Y parte de la personal que nosotros no trabajamos de la comunidad campesina Huaripompa en la compañía minera Antamina, señor periodista. Por eso la comunidad, acá sale la marcha, acá el paro en definitivo, ya declaramos la comunidad campesina Huaripompa. ¿Ya iniciaron un paro entonces? Sí, ya iniciamos y ya nosotros que tenemos un documento que hemos presentado a su prefecto, todo, y nosotros hemos dirigido a la provincia de Huari. Pero nosotros ya estamos iniciando nuestra marcha pacífica a la comunidad campesina Huaripompa, distrito de San Juan, provincia de Huari. ¿Hasta que empiece el diálogo? Hasta que haga presente al señor ingeniero Abraham Chabán, que haga presente para dialogarnos. Con ellos nosotros estamos aptos de dialogar. ¿Esto no tiene poder de decisión? Ya hasta la fecha ya participaron, asistieron al ingeniero Andrés Ciepes y David Guerrero y algunos más funcionarios, pero no pueden resolver. Ya no tienen ya potestad de resolver con la comunidad campesina Huaripompa, señor periodista. ¿Quieren dialogar con otros altos funciones directivos de la empresa? Acuerdo a nuestra carta que hemos dirigido, al número de carta que hemos dirigido, que tenemos a la carta que hemos presentado. Acuerdo a la carta número oficio 056-2019 y carta 35-2019. Esa carta, acuérdate de esa carta, nosotros queremos actuales señores periodistas que haga presente acá. Nosotros no llegábamos de dialogar, estábamos aptos de dialogar con la señora Abraham Chabán, aparte de la altamina, señores periodistas. ¡Abajo! 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 ¡Pampa unido! ¡Jamás se ha vencido! ¡Pampa unido! ¡Jamás se ha vencido! ¡Jamás, compañeros! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Pan Pedro Miguel Huerta, presidente de la Comuna Atracción de Guarditán! Como de una...